Amables Metro Televidente, nos encontramos aquí en el municipio de Villalrosario, en el barrio Fátima, donde una situación tiene agobiada a una familia con una familiar que falleció hace poco. Nos encontramos en este momento en la casa de la familia Duarte, y ellos nos van a contar sobre esta situación de esta señora que falleció en las últimas horas. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Fortunato Duarte. Don Fortunato Duarte, ¿cuál es la situación que ha vivido su mamá y de qué falleció? Pues mi mamita fallece de neumonía, ella tenía principios de neumonía, entonces la llevamos porque se nos agravó, la llevamos a la clínica Duarte, la llevamos a la clínica Merced, resulta que por no llevarla a la clínica Duarte porque todos los comentarios que dicen que uno mete un paciente allá y de una vez por COVID, no, eso de una vez, no lo lleven para allá porque es COVID, entonces por eso no la llevamos para allá, preferimos llevarla a la clínica Merced para que pagar, para que no le dieran la atención que se merecía y no nos la pasaran por COVID. Resulta que la tenemos allá, pero mi mamita como está muy grave, entonces nos dice la doctora de la clínica de la Merced, aquí no hay respiradores, entonces llévenla a la clínica Duarte o al hospital. Entonces nos dirigimos hacia la clínica Duarte a llevarla, a las 4 de la tarde ingresamos a mi mamá, que estaba muy malita, y a las 9 y 45 de la noche nos llaman que mi mamá falleció. Bueno, nosotros nos vamos porque supuestamente mi mamá tenía un problema respiratorio, por lo que ella tenía, entonces espero, me dejan ver, entro a ver a mi mamá, la abrazo, la agarro, la alzo, la toco, y resulta, bueno, entonces le digo, doctor, ¿qué paso a seguir para que me entreguen a mi mamá? Entonces dicen, no, ya, mijo, ahorita la firma, la vaina de defunción, el certificado de defunción, y la funeraria que se la entreguen, y listo, y se la llevan y ya, eso es todo. Yo, bueno, listo, nunca me dijo que la iban a pasar por COVID, resulta que esta mañana la funeraria vamos a retirar a mamá, no por COVID, que la tienen embalada allá y que por COVID, pero ¿cuál COVID? Si mi mamá no murió de COVID, mi mamá no tenía COVID, tenemos la prueba del COVID ahí, negativa, y ya se la hicieron, aquí está la prueba del COVID. Entonces, resulta de que no, que son los protocolos, que esto, que aquello, me voy para el SIAO a hablar con la trabajadora social. Y la trabajadora social, no, que esos son los protocolos. Sin embargo, llegó una muchacha ahí y me dijo, no, 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 esto, no, eso no es así, vamos a ver qué pasa, aquí hay que hacer, qué pasó con la prueba, que le iban a hacer supuestamente a mi mamá la prueba cuando ingresara. Nunca le hicieron, que no, que no le hicieron prueba. Entonces, bueno, ¿dónde está la señora? Está aquí en el sótano. Entonces, vamos a hacerle la prueba. Ah, no, 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 ya no le podemos hacer la prueba porque la señora ya tiene más de seis horas de muerta, la señora, hijo, le puede hacer prueba. Entonces, ¿cuántos peros? ¿Qué peros para allá? ¿Qué peros para esto? Que el doctor esto dijo, que el doctor este otro dijo esto, que no, solo los protocolos no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué? Digo yo, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque mi mamá, precisamente, COVID, de la noche a la mañana, mientras estuvo internada aquí en la casa y la tenemos aquí, nunca tuvo COVID, pero llegó allá y entró y dio una vez COVID, automáticamente. ¿Y no van a trasladar el cuerpo para Villarosario? Y fuera de eso, nos piden que no la podemos trasladar para acá porque es otro municipio. Bueno, eso no importa, lo solucionamos o hablamos con alguien para poderla traer para acá, pero lo que necesitamos es que nos la entreguen y nos digan, o sea, yo sé que sí nos la entregan, pero nos la entreguen con una vaina de que diga que mamá no tiene COVID, porque nosotros, ¿por qué la vamos a meter, a enterrarla y a ir a firmar el acta de defunción? Y que COVID, que mamá tiene COVID, mamá no tiene COVID. Entonces, que sea, se ponga la mano en el corazón y sean conscientes y no sean así. Sean derechos y hagan las cosas al derecho como tiene que ser. Eso es lo que queremos, que nos la entreguen, pero porque mi mamá se murió, fue por muerte natural, que ella sufría los pulmones, bueno, sí, tenía los principios de neumonía, pero nos la entreguen, listo. Como nosotros todos, mis nietas, mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, ninguno, ninguno, ninguno tiene COVID. Todos estamos alentados, ninguno tiene síntomas y resulta que la noche, la demora fue que pisara esa clínica, la demora fue que pisara esa clínica y de una vez tiene automáticamente COVID mi mamá. No, 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 nosotros queremos que nos la entreguen, pero sin eso. Nosotros no vamos a firmar acta de defunción de que mamá tiene COVID porque eso no es así. Entonces, que sean legales, eso es lo que queremos. Bueno, aquí también estamos precisamente con otro de los hermanos Duarte. curiosamente y paradójicamente le decía ahorita a ellos, extra micrófono, que la clínica médica Duarte, ¿no? Y aquí la familia Duarte en Villa Rosario y lamentablemente no les han querido colaborar como debe ser. ¿Cuál es su nombre? César Duarte. Don César, usted tiene algunos documentos que nos quiere mostrar precisamente donde tienen ustedes constancia de que su mamá no tenía COVID ni nada de cuestión. Sí, en realidad nosotros tenemos acá la prueba que le hace, tiene 14 días esta prueba, la cual salió negativa. Se la hizo la EPS Promo Norte. Vinieron acá a la casa porque ella le hacían chequeos acá en la casa a mi mamá. ¿Y esta tiene otro documento también aquí más allá? Sí, esto es lo que nos dieron en la clínica, en la clínica de cuando nos entregaron la láctea de defunción y acá nos dicen, la causa de la muerte dice natural. Ahí nos dicen, ahí en ningún momento nos dicen, en ninguna parte nos dice que esto tenía COVID, que mi mamá no la debían entregar por COVID. No le entregaron esto y entonces, ¿para qué? Como para que nosotros no peleáramos o bueno, no sé cuáles eran las intenciones de ellos. Mi mamá la ingresaron y no le hicieron ni prueba de COVID. Porque lo normal es que un paciente entre, lo normal es que un paciente entre y ¿qué pasa? Le hagan la prueba porque es el paciente. Entonces dijeron que le iban... Lo más curioso es que si no tenía COVID, ¿por qué la pasan por COVID? Sí, exactamente, si ella no tiene COVID, ¿por qué la están pasando por COVID? ¿Por qué permiten, después de que mi mamá esté muerta, permiten que mi hermano de entre y la toque y todo? ¿Y por qué no le hicieron una prueba? ¿Por qué se niegan a decir que no? Que ellos suponen que esto, si no hay una prueba que ellos hayan hecho. Le llevamos esta prueba a ellos, que no, que se infectó, que se pudo haber infectado adentrando, que se pudo haber infectado. Una y mil excusas. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos seis hermanos. Son seis hermanos y tienen una familia bastante numerosa, ¿no? Sí, claro. Aquí están las nietas de mi mamá, están mis hijas, están mis sobrinas, primos, mejor dicho, todos. Todos con mi mamá, porque debido al estado de mi mamá, respiratorio, porque ella tenía problemas de POC, de neumonía, y claro, ella estaba delicada, pero era eso, y no era de ahorita, ella lleva mucho tiempo con ese problema. ¿Y recuérdanos la edad de su mamá? 86 años. ¿Ya 86 años? ¿Tenía quebrantos de salud? Claro, tenía muchos quebrantos de salud, lógico, mi mamita a la salud se le había deteriorado bastante, pero era normal debido a su estado, no debido a que estaba contagiada ni nada. Y aquí los familiares todos vivían, pero igual cuidándonos, cuidándola a ella, pero en contacto con ella, normal, normal, igual, pero cuidándonos aquí en la entrada, con desinfección y todo, y no aceptamos visita, únicamente nosotros los familiares. ¿Qué van a hacer ustedes, maestro? ¿Ustedes van a interponer una demanda contra la clínica o qué? Pues estamos en ese estudio, el problema es que mi mamita, pues imagínate, ya murió, y el afán de nosotros es de enterrarla, de poderle dar una cristiana sepultura, entonces no sabemos, todavía no hemos definido, porque la idea es que si ellos hacen las cosas mal y se puede hacer una demanda, hacemos la demanda. ¿Dónde piensan enterrarla? Aquí en Villa del Rosario, entonces es porque nosotros vivimos acá. ¿Ya llevan tiempo de estar viviendo acá en Villa del Rosario? Sí, claro, muchísimo tiempo, eso hace como 30 años aquí, viviendo acá. Entonces esto pues, la idea es eso, y que no, la funeraria con la que estuvimos hablando, nos dice que no permiten sacarla del municipio de Cúcuta, entonces hay que hacer un permiso para traerla para acá. Bueno, el permiso se gestiona, en realidad lo que queremos es que mi mamá no nos la pasen por COVID, o sea, no es normal que a ella la pasen por eso, entonces, una muerte natural, si tuvo una muerte natural, listo, le hacemos la muerte natural, y mi mamá poderle dar una, hacerle una sala de velación, poder que estén sus familiares, ver a mi mamá, y ahí sí sepultarla. Sí, señor. Bueno, ellos están ubicados acá en el barrio Fátima, del municipio de Villa del Rosario, podemos ver aquí toda la familia reunida, lamentablemente, por esta situación, que ellos viven con esta clínica de la ciudad de Cúcuta, la clínica médica Duarte, que esperamos, de una u otra parte, le solucione esta situación a esta comunidad, al municipio de Villa del Rosario, y pues, de una u otra parte, puedan ellos enterrar a su mamá, a la abuela, de una forma digna, de una forma que realmente ellos puedan darle su última despedida, ¿no es cierto? Sí, pues eso es lo que queremos, y en realidad, de pronto, a los entes gubernamentales, que haya, no sé, una página, porque ahorita como todo es virtual, donde brinden ayuda, no solo a nosotros, a cualquier familiar que tenga estos padecimientos, que sean las cosas justas, como tienen que ser, que sea ayuda a la gente, que no se aprovechen ellos, porque tienen la posibilidad, o el poder de hacer y tomar decisiones por encima del dolor de la gente, entonces, bueno, de pronto un llamado a eso, a los entes gubernamentales, para tener una mejor atención, o donde nos podamos quejar, o para que nos ayuden y sean correctas las cosas. Sobre todo que ustedes no están pidiendo ni plata, no están pidiendo ni que tampoco les regalen nada, sino que realmente les colaboren en la parte psicológica, en la parte de acompañamiento por parte de las entidades gubernamentales. Exactamente, es eso, cuando tengamos los problemas, eso es lo que queremos, tener una ayuda, porque en realidad uno en estos momentos, con ese dolor, uno no sabe qué hacer, uno toma un camino, toma otro, y a la final uno no sabe, y lo ponen a voltear para aquí, lo ponen a voltear para allá. Ponen a corretear, sí. A corretear, como se dice, y entonces uno, mejor dicho, y con el dolor, uno termina haciendo, termina uno haciendo lo que ellos quieren. Esa es la realidad. Muy bien, amables metrotelegientes, este es el escaso, la situación que se vive aquí en Villarosario, con esta familia numerosa, la familia Duarte, aquí en el barrio Fátima, del municipio de Villarosario, y esperamos la solución pronta, la ayuda de los entes gubernamentales, y también de los organismos de salud del departamento norte de Santander, de Villarosario, y de la ciudad de Cúcuta, para que esta señora pueda recibir su cristiana sepultura. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial, para que estén enterados de todas las informaciones y acontecimientos del área metropolitana y la zona de frontera. Esperamos que esta situación la tenga en cuenta todos estos organismos de salud, para que le puedan dar la manito a esta familia del municipio de Villarosario, aquí del barrio Fátima, en Villa del Rosario. Muy amable, y esperamos pronta solución por parte de la clínica médica Duarte. Pues sí, esperamos que nos den de pronto la solución para poder darle a Cristiana. Ya aquí, por ejemplo, aquí la Secretaría de Gobierno de Akeba y el Rosario nos va a colaborar para el permiso para traerla de pronto para acá. Pero entonces, el permiso lo tenemos que sacar, porque la médica Duarte nos la está pasando por COVID. Entonces, si no nos la hubiera pasado, si hubiera permitido su muerte natural, no teníamos necesidad de esto. No teníamos necesidad de esto. El doctor Ezequiel Acuña le está dando la manito a esta comunidad, y eso es muy importante, hay que destacar eso de parte de los funcionarios de la Secretaría y especialmente de gobierno de acá en el municipio de Villa del Rosario. Entonces, esperamos que realmente no siga esta situación. Sabemos que estamos en la época de la pandemia, que estamos de pronto a puertas de un rebrote, pero que la gente tiene que cuidarse, que tiene que lavarse las manos, que tiene que tener ese aislamiento selectivo y que tenemos que respetar todas las normas de bioseguridad. Entonces, lógicamente, y que no todo en esta vida es COVID, porque lógicamente hay muchas enfermedades en el mundo, pero tenemos que ser muy respetuosos con el ser humano. Lamentablemente, hay hechos que suceden a nivel del país y que conllevan a estas situaciones que se viven a nivel de nuestro país. Y esperamos que se le tomen cartas en el asunto por parte del gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Bueno, con la cámara de St. Leonardo Vega Palacios, les habló Gustavo Vega Macías, desde el barrio Fátima, en Villa del Rosario, esperando que se solucione este inconveniente que sucede con esta familia en nuestro histórico municipio. Buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!